Le vamos a tener que meter durísimo al sistema de salud, porque la gente no entiende, porque con el Seguro Popular mandaban el dinero a los estados y se robaban el dinero, se lo robaban, no llegaba donde tenía que llegar. Las medicinas ya sabemos toda la corruptela que había en las medicinas. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Meterle durísimo lo que resta del sexenio y el que sigue y el que sigue a IMSS Bienestar, donde sí esté controlado, pero le van a tener que meter. O sea, si yo fuera a tomar la presidencia al siguiente sexenio, yo diría triplico la inversión en salud. La triplico, pero a IMSS Bienestar, a donde sé que no me van a volar el dinero, a donde sé que lo puedo controlar, a donde sé que la Auditoría Superior de la Federación se puede meter, a donde sé que la Contraloría se puede meter, pero no darle el dinero a los estados. Imagínate, les daban un cheque en blanco a los estados, pues cada quien la repartía como quería. Eso tampoco estaba bien, había que poner orden en la casa. Entonces, la gente dice, no que íbamos a tener un sistema de salud como Dinamarca. A ver, entiendan, entiendan de dónde venimos. Lo mismo con la seguridad. Le vamos a tener que meter una inversión a inteligencia tremenda. Le tienen que meter muchísimo a la inteligencia. No es por medio del bélico que vamos a ganar algo, pero sí es por medio de la inteligencia. Ya, es más, voy a decir algo muy fuerte, y a lo mejor va a ser muy fuerte, pero yo definitivamente, si llegara a la presidencia, sí contrataría a un grupo de élite israelí y le pediría que me venga a ayudar un año o dos con la parte de inteligencia y que venga a capacitar a todo mi tema de ejército y de Guardia Nacional. ¿En serio? Es el número, es el país número uno avanzado en temas de inteligencia y de temas de ese tipo y de tecnología. Lástima que no nos apoyen ni para mandar a los que van a ir a escondidos. Mira, ahorita parece que sí, creo que ya mandó una carta que van a traer a Cerón. No sé si supiste el fin de semana. Sí, Netanyahu mandó una carta, pero pues del dicho, me han enseñado que del dicho al hecho. Vamos a ver, yo te voy a decir una cosa. Israel siempre ha sido un gran amigo de México y lo va a seguir siendo. Y de todo el mundo realmente. Y también cuando a mí me preguntan hablando de Israel, siempre digo lo que más desearía es que se acabara el conflicto con Palestina e Israel, porque yo amo, amo a los palestinos. La verdad, yo sí lo digo, yo los quiero y tengo miles de amigos que son árabes, que son palestinos, que son de todos lados, turcos, esto. ¿Por qué no? Porque somos, somos una humanidad. Cuando digo mi partido es México, ¿qué mensaje estoy mandando? Que todos somos mexicanos. Bueno, ahora vámonos a que todos somos seres humanos. ¿Por qué tendríamos que estarnos peleando la tierra? ¿Por qué tendríamos que estarnos arrebatando? ¿Por qué estar diciendo que uno es más, que uno por, que uno por tener un color de piel es más, que uno por tener una complexión es menos? ¿Por qué? ¿Por qué este afán de destruirnos los unos a los otros? Cuando nosotros somos habitantes de este planeta y se supone que nos vinieron a traer aquí para construir en virtud, no construir en caos. Y resulta que estamos no nada más no construyendo, estamos destruyendo en caos. Entonces tenemos que entender que tenemos que movernos a construir en virtud. Ahora, ¿qué me dices del récord en inversión extranjera directa? ¿Qué me dices del récord en recaudación sin aumentar impuestos? O sea, este señor merece una cantidad de cosas. ¿Qué me dices de todo el tema de aumentos en el salario mínimo? Ah, por los académicos le dicen, ¿qué? Aldeano Macuspano, tratando de denigrarlo. Oye, aumentos en salario mínimo récord, la ley de outsourcing. Tú sabías que yo adelanté hace un mes y también están ahí con Meme y con Manuel que les adelanté el reporte del Coneval. El Coneval va a reportar ahorita en agosto. Yo hace, ¿qué te gusta? Como dos meses les dije, perdemos una apuesta si el Coneval no reporta que del último reporte del Coneval, la pobreza en México, tanto laboral como la pobreza general, bajó. ¿Y qué van a hacer ahorita la oposición? Porque este reporte viene en agosto, yo ya lo estoy adelantando hasta aquí en censura. Va a bajar considerablemente. El último reporte que publicó el Coneval, 2018, al que vamos a ver ahorita, veamos, porque hasta de 2018, no te lo estoy diciendo, porque en la pandemia obviamente aumentó. No, yo te estoy hablando de 2018. O sea, lo que ha logrado Andrés Manuel López Obrador con los programas sociales, la inyección hacia el circulante, la economía en escala, el que no se cayera el país como se cayó. El PIB ahorita va, ya este año va a ir a 3.6 por ciento. O sea, ¿qué le quieren criticar a este señor? O sea, ¿qué le quieren criticar a este señor? No le pueden criticar. Resultó que el de Macuspana, como dicen, resultó gran financiero, gran humanista, gran pro libertades. O sea, gran diplomático. Ahora te voy a decir otra cosa muy extrema. Me fascinaría, no, o sea, entiendo que no está la Constitución, me fascinaría que en seis años volviera. Seis años más. En doce. Me encantaría, la verdad. Se me haría que estaría increíble. Ojalá y cambie, ojalá y gane el plan C y lo cambien y regresen seis años o regresen doce años porque ha sido maravilloso. Ahora, por quien yo voy, que no, no se trata aquí de generar polémica, sé que va a ser una buena continuación de la transformación y sé. Que la va a acompañar alguien porque tú vas a carrer. Yo, bueno, yo siento que hay alguien que te cae mejor, o sea, que tienes como más simpatía, como tú le haces saber. Pero mira, como nosotros no queremos generar polémica, no, ojalá que vayan todos. Yo quiero ver a Noroña en el próximo gobierno. Yo dije con M, lo quiero ver en una secretaría y ya no en el legislativo, porque es momento en que también él haga gestión pública y ya no en el legislativo. Y a Ebrard me gustaría verlo en el legislativo y a Adán Augusto. Si es que no cambia, si ganara algún otro, me gustaría ver a Claudia también en la de gobernación. O sea, todos en carro completo. ¿Por qué se quieren dividir los carros? Vámonos todos juntos en carro salardina como en Reino Aventura cuando yo era mío. Oye, ¿qué te parece si la próxima, que espero que sea pronto, cuando regreses a Nostroso, se traes el pizarrón? Sí. Y se me hace que va a estar sabroso. Va a estar muy bueno. Porque también les voy a poder explicar cómo al generar la equidad de oportunidad, una vez que la consigamos, a lo mejor en, ¿qué te gusta? 6, 12 años. Cuando ya se consiga al 100% y cómo la vamos a conseguir, cómo automáticamente en ese momento ya no existirán los programas sociales como tal. Y ya todo ese dinero se va a ir directamente a infraestructura, salud y a muchas otras cosas. Está muy interesante cómo se va moviendo esto y cómo te das cuenta, cómo si sigues el proyecto, cómo llegas a un punto en el cual eres, o sea, eres país ejemplo del mundo. Y tú me dirías, ¿por qué país ejemplo? Porque vas a ser el primer país y llevas a cabo este proyecto en el cual lo desarrollaste, lo creciste, te volviste las primeras economías del mundo, pero todo en pro del bienestar colectivo y eso es algo que no están haciendo. Eso es lo que no hace la parte del conservadurismo o el neoliberalismo, que Gloria, Gloria, ahorita, hablando de Gloria, Gloria decía, ay, pues es que no es, si ubicas a Gloria, ¿no? Creo que es venezolana. Ah, sí, está guatemalteca. Guatemala, guatemalteca, perdón. Se me fue su apellido ahorita, que me cae muy bien, pero con ella me encantaría un debate porque nos echaríamos un buen round. Álvarez, ¿no? No, Álvarez, ¿no? Ahorita me voy a acordar. Pero ella decía, bueno, pero es que no sé por qué están en contra del neoliberalismo porque el neo es nuevo y el liberalismo estaba a favor de que el Estado no tuviera empresas. Pues por eso es neoliberalismo, porque el neoliberalismo lo que decidió es agarrar y entregar todo lo del Estado a privados y casi, casi darles las nachas. Entonces, claro que creo que se llama Gloria Álvarez. Álvarez, Álvarez, sí. Y pues me gustaría echarme un round también con ella porque pues en el momento que ella dijo eso, con quien estaba debatiendo no le supieron contestar, ¿no? O también vi el otro día un round que se echaron con un señor que no tengo el gusto de conocerlo. Pues yo respeto a todo el mundo. Se llama Irving, Irving, no sé, que está en las redes, creo que sí. Y pues él dijo, a ver, pero dime entonces cómo podrían reducir la pobreza y entonces cómo repartirías, cómo harías una redistribución. Yo sí le puedo contestar. Yo ahorita le puedo contestar cómo haría la redistribución. Cuando le hay que armar un debate. Claro, es que se debería de hacer porque entonces no se queda en un Twitter donde dicen cinco renglones, y un debate ayuda, ¿no? Twitter no es debate. Necesitas estar intercambiando. Frente a frente. Claro. Me gusta, me gusta. Es muy bueno. A mí se me hace un muy buen ejercicio. Pues te prometo que yo voy a poner mi parte. Feliz. Te voy a invitar y ojalá que tú puedas asistir a uno de esos debates. Cuentas conmigo. Mi querido Eddy. Al contrario. Ya sabes que te quiero mucho. El cariño es mutuo. Y qué bueno que ya estás acá. Ya estamos. A lo mejor ya regresamos. Ya, ya, ya le dije a Ceci que regresamos. Eso. Ya lo podemos dar como que inicia. Empezaremos ya una vez a la semana, si Dios quiere. Eso, mi querido. Mi querido Eddy Small, hazme un favor. Cerramos. Sí, claro. Damos la buena noche a la gente que nos está viendo y escuchando. Pues a mí primero que nada agradecerte, Vicente. Sabes que se te quiere muchísimo como amigo y que fue destino el habernos conocido. Ya lo platicamos en la anécdota. Fue puro destino. Y al público, a la audiencia, un abrazo tanto de México, de Latinoamérica, de Estados Unidos, de Canadá y de todas partes del mundo, porque hasta de Europa, que nos escriben. Muchas gracias por todo el amor y todo el cariño que nos dan tanto en redes como en presencia. Es increíble en presencia y de todos lados y de todos los estratos económicos y de todos los estratos sociales y hasta de todos los estratos políticos, porque te contaría una.